Música Árbol, flecha, oxígeno, flecha, pinamón. Pilsi, hija mía, ¿acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieras? Todo de eso depende. Hay dioses que pensaron que el mundo era infinito y no hay equilibrio entre los reinos, hijo mío. Yo flecha, pulmón, flecha, pinamón, flecha, pinamón, flecha, pinamón. Gira y da vueltas y rueda, girando, gira y da vueltas y rueda y rueda. Quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo, pero la vida siempre vuelve a su forma circular. Vuelve a su forma circular. La única que puede darnos vueltas es Dios. Hay tan pocas flores ya, pues es agua que pensé que la vuelta no daría. Hoy tu hijo me respira. Si el equilibrio es Dios, si el equilibrio aburrió. ¿Qué pasó con Dios? Gira y da vueltas y rueda, girando, gira y da vueltas y rueda y rueda. Quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo, pero la vida siempre vuelve a su forma circular. Gira y da vueltas y rueda, gira y da vueltas y rueda y rueda. Gira y da vueltas y rueda. Gira y da vueltas y rueda, gira y da vueltas y rueda.